ah y rame wow rame yo yo, coño tau a few words holo es el momento de dónde ¿De dónde vas?! Yo les da.. OK, vous de welcome ¡Ges, hay alguien en fuera! Yo tengo un surprise Orang no me llame, let's go Let's go everybody Di like like-la quien nos viene y'all Let's go Porrame se debería hombre malo 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 ya smile jadi boneca duluan Aisha nyan Oh, no, 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 no. Be careful bro, drain it bro. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no Oh my god Awesome What this Awesome Awesome Dari Parnoan aku, co Please recall me Awesome I'm recalling a teammate Thanks Hello I'm just crazy What about you This Is not I'm not In front of me, bro I'm not I'm not I'm not y 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 i'll get that off awesome i got supplies awesome watch out awesome watch out ¡Volución. ¿Y es increíble? ¿Rico? ¿¡Е guide ser aquí? As's this everything sometime esta aquí, ¿Desague? ¿Por qué estamos aquí? Ya, ellas vivan aún. Macaやって en el uso. ¡Quieres que peak! ¡Suscríbete al canal! 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 bro 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 follow me follow me follow me follow me go to the same gun bro follow me follow me follow me follow me go to the left bro my bro my 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 ¡Adiós! Espero que no me diganen, no puedo ir a donde ir a donde ir Para que ellos se acuerdan Los enemigos se acuerdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!